Bueno amigos, acá estamos. Estamos frente al ordenador, frente a la computadora, para mostrarles cómo puedo entrar a los mails, al Face y por supuesto también a YouTube. Porque muchas veces me preguntan, ¿cómo hace una persona ciega para mirar los mails, para entrar al Facebook? Bueno, tenemos un programita que es el Joss, que hace que la computadora pueda hablar. También podemos acceder a un botón que hace que el Joss no funcione más y cualquier persona puede usar la computadora como una computadora normal. Pero bueno, vamos a entrar al mail, vamos a entrar al Facebook y después a YouTube. Vamos a empezar con el mail primero. Ahora estamos en el mail, lo abrimos. No tenemos mail como pueden ver. Bueno, vamos a entrar entonces al Face. Bueno. Entramos al Internet Explorer. Enter. Windows Internet Explorer. Conectando punto punto punto. Primatividad y condiciones en la alt. 100%. Y entramos al Facebook desde la página de los celulares nosotros. Así que vamos a entrar ahora. Como pueden ver, acá nosotros no usamos el mouse o el ratoncito. Nos manejamos con el teclado. Alt. D. Dirección cuadro de edición. H. T. M. Punto. F. A. C. E. B. O. O. K. B. 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 Y vamos a ver qué hay, si hay notificaciones. Tenemos 7 notificaciones, pero bueno, no vamos a mostrarlas porque lo importante es mostrarles cómo se hace. Bueno, vamos ahora a entrar a YouTube como para cerrar este video y mostrarles también cómo podemos entrar a YouTube. Vamos a salir de Facebook. Volvemos a abrir Internet Explorer. Y vamos a entrar a YouTube. Y vamos a entrar a YouTube. Vamos a buscar una canción de David Bisbal porque sabemos que a muchas les gusta y a mí me encanta también. Así que vamos a buscar una canción para que ustedes vean cómo puedo buscar un tema. Vamos a poner uno de los nuevos. Vamos a buscar culpable. Culpable. A ver si lo encontramos. D-A-V-I-D-David. B-I-L-B-A-L-B-A-L-C-U-L-B-A-B-L-E. A ver si lo encuentra. Culpable. David Bisbal. Culpo hay encabezados de sección. Actualizamos la pantalla. Pantalla actualizada. Listas de reprosuscripciones. David Bisbal. Culpable. D-A-B-L-E. Y ahí supuestamente debería empezar. Acá lo encontramos. Bueno. Con esta canción quería decirles que como pueden observar no eres un detalle y la tecnología para nosotros siempre está. Así que bueno. Con esta música del fondo nos despedimos. Y nos vemos en otro video. Un beso a todos.